Ay, cuando salgamos de esta, cuando salgamos de esta los días no acabarán, los no no existirán. Vivir será lo que nos dé la vida, aunque habrá cosas que no cambiarán. Así que cuando salgamos de esta, salgamos a lo grande. Con este. O este. O quizás este, que es un poco más grande. Gamma Sub de Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Grupo Serrano Automoción.